El Tocqueño Andale, 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 como dice, como dice, como dice, rica, 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 rica. Echale, echale, echale. Mira nomás, mira nomás. Andale, ahorita vamos a pasar a otra chica más, otra chica más, andale. Apóyen, 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 a otra chica más. Ahí viene, 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 ahí viene. Vamos, amigas, vamos, otra chica más. La que quiera, hombre. Apóyen, apóyen. Vamos, amigas. La que sigue. La que siga, ahí nos vamos a ir, Rono. Así vamos a hacer la ronda. Mira, ya, 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 de aquí al lado, mira. Uy, uy, uy. Vamos a ver quiénes somos más provocativas y las de este lado o las de aquel lado. Vamos a ir, vamos a ir viendo. Andale. Eso, eso, venga, venga, venga. ¿Cómo dice, cómo dice? Venga. Otra chica más acá de ese lado para que lo apoyen, mi amiga. Venga, venga, vamos. Venga, venga. Eso. Vamos a ver si se hace ese movimiento. Vamos a ver los hombres también. Hay que divertirse porque estamos en vacaciones. Venga, 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 venga. Venga, venga. T опárate y me extra Eso ¿Qué onda? Vamos aquí en este lado ¿Bien? Muévelo, 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 muévelo ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Dale! Así se tiembla Eso Sientelo, sientelo, sientelo Eso Y vamos con otra niña más Otra niña más Venga, venga Vamos, venga, venga Eso Vamos a bailar ese ritmo también Acá de ese lado ¿Quién va a su ciclo? Vamos a ver quién es Vamos, niña A eso estamos A eso estamos A eso venimos a bailar, divertimos Vamos a bailar Venga, venga, venga Eso ¡Venga, venga, venga! ¡Yuy! ¡Venga, no más! ¡Ándale! Que se robe la pincha ¡Tubería, vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Ándale! ¡Eso va! Vamos a ver otra Otra chica más Aquí en ese lado ¡Ándale, ándale! ¡Venga, venga, venga! ¡Ándale! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Éso! Sexy, sexy, sexy ¡Vamos! ¡No nos pulsó eso! ¡Qué corona que está por encima! ¡Venga! ¡Ándale! ¡Es una niña más! ¡ somewhere de este lado! Venga, 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 venga. Vamos, amigas. Ya, amigo. Sexy, eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se baila? Andale. Sexy, sexy, sexy. Sí, sexy. Qué bonito, qué bonito. Está moviendo. Esa es energía. Llevar la chica de Corona. Andale. Llevar el ritmo, llevar el ritmo, llevar el ritmo. Andale. Vamos a hacerla del perreo también prima. Y andas, aquí vamos a chiquemarás Y podemos, vamos niñas Vamos a hacer eso con eso, venga, venga, venga Vamos amiga, ahí está Venga, venga, venga Andale Eso Y acá les quedamos, andas Seguimos con la ronda Seguimos con la ronda Vamos, venga, venga, venga Tumba, tumba, tumba Venga, venga, eso Entonces estamos para apoyarnos, para pipito Vamos amiga, esa Sexy, sexy, andale Mira Es el chiquillo del hombre Andale Andale Ahí está tu hombre Que arriba me levanta la mano, mirale más ¿Dónde está el hombre? Andale Sexy, sexy, sexy Lo que se trata de vivir, las vacaciones Y solamente con forma de ser así presente Mira más, mira más Eso Rico, rico Andale, mira Ya están los panecillos Faltan a Mario Tapón Que es medio, cabrón Y chile Que es medio, chinga ¿Dónde están los hombres, chinga Sexy, sexy, sexy Acércate, compadre Sin miedo, chinga Aprovecho y viene Que viene que es solo, chinga La mañana va a salir con la vieja No va a poder ni caminar por aquí, cabrón Vamos a ver Otro dueto, otro dueto Vamos, chicas ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno, vámonos todas ya Vámonos todas No, 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 no Gracias por ver el video.